Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumplas en tu día, que los cumpla feliz. Mujer, que tuvo la ilusión, tu sueño se cumplió, quince años tienes hoy, tu blanca ensoñación me embarga de emoción. Eres reina de las flores, eres reina del amor, tú, paredes lunar, plateaste mi felicidad. Noche azul, las estrellas son reinas del mar, y al danzar, quince años bailando al compás. Juventud, linda juventud, tienes hoy, si eterna la juventud. Noche azul, las estrellas son reinas del mar, y al danzar, quince años bailando al compás. Juventud, linda juventud, tienes hoy, si eterna la juventud.